Bueno, señoras y señores, es una música como de Oktoberfest, ¿verdad? Como de beber cerveza. Sí, me remonté, me sentí en Alemania, te lo juro. Sirquense, sirquense por completo. Sí, con el mug de cerveza, todo el mundo. Bueno, señores, la tenemos desde su casa. Es la Doñi de la casa. Queremos conversar con ella. Siempre estamos como una persona de la tercera edad. Siempre estamos muy pendientes de ella porque está solita ahí en el apartamento. Así que tenemos comunicación, me dicen, en estos momentos ya. Con la Doñi. Buenos días, Doñi. ¿Cómo estás? Doñi, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Está ahí, Doñi? Hello, hello. Le colocaron un sistema. ¡Doñi! ¿Quién habla? El circo, el circo, Doñita. Doñi. ¡Ay, los nenes! ¿Cómo están, mijo? ¡Ay, los nenes! ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hace tiempo que no lo oía, yo dije, se habrá muerto del coronavirus, ¿verdad? Porque yo no lo oía porque me estoy preparando para ir al supermercado. ¡Qué bueno! Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando vaya al supermercado, ¿sabes? ¿Por qué, mijo? Pues porque está... Yo me encuentro con todas mis amigas. Nosotras, como nos cerraron plaza, como nos cerraron plaza y ya no podemos caminar, nos vamos y caminamos por la corpola. Yo sé, pero tiene que tener cuidado porque es que no hay una distancia, hay que tener distancia social. Y después vamos para el autopark, porque están abiertos ahora, todas las semanas. Usted no tiene ni carro, usted no tiene ni carro. Pero a mí me gusta el autopark porque hay muchas piezas que uno no sabe ni que existen. Y entonces yo voy al autopark, yo tengo un nieto que trabaja en una farmacia. A ver si le sirve una, a ver si le sirve una. Sí, tengo un nieto que trabaja en una farmacia y yo le llevo almuerzo. Ah, ok. Entonces voy al autopark. Está loca ella, definitivamente. Está loca, loca, loca. Pero oye, pero su nieto, ¿sabes? Un jovencito o algo así. No, tiene 35 añitos porque a mí me da pena con él porque no se sabe cocinar. Entonces yo voy, yo lo llevo por la mañana. Lo dejo allá en la farmacia. Entonces voy para el supermercado. Ahora voy al supermercado, me veo con las nenas. Allí caminamos entre la cóndola, nos da frío cuando pasamos. Oye, se están acabando las carnes, ¿sabes? Yo creo que eso fue Funky. Funky, ¿tú hiciste una maldad? No, no, no. Sí, porque a ti si tú no tienes, eso es Dios, maldito el diablo. Pero mira, es mundial, ¿sabes, Doña? No, eso fue que te sacó el hamburger y quiere comer carne. Y quiere que todo el mundo se lo meta por ojo, Bucky. ¡Quiero comer carne! Todavía, a mí estos dientes son caros como los tuyos. Estos dientes son caros, a mí me los pusieron como los tuyos. Y yo quiero usarlos en carne. ¿Por qué? ¿Para qué puedo dar carne en buste? O sea, eso no. Entonces va eso desde a mi ex marido, que Dios lo tenga en la gloria. Está bien, está bien. Pero a mí me está que eso es una promoción que tú tienes. Que saquen las carnes en el supermercado. Porque tú quieres poder, ¿sabes, mijo? Yo me he dado cuenta. No, pero no, no. Es mundial, es mundial. Un problema. Tú dices, Funky, hay dos problemas. La gente dice, o vamos a llamar a la policía, o el vegano. Y llaman a la policía como quieran, como quieran. Miri, no encontró nada, ni pollito, ni nada. Porque sí sé que hay un escasez mundial de carne roja, ¿no? Exacto, la carne molida. No encontré carne molida, mijo. Ven, ¿qué cosa? Por eso que yo le dije que Funky es el diablo. Porque no quiere que uno haga hamburgues. Que no sean los de los. Sí, yo te lo puedo hacer, tranquilo. Y yo, no, pero yo quiero con carne. Y, y esa. Está lo que eres de carne. Cierra los ojos, que te va a saber. Te va a saber. Es como la nena, como la nena que trabaja ahí. Es la única carne que te va a comer, mijo. No me va a ir a ver, no es mucho. No sé por qué es mi hijo, hasta la altura de mi vida. Y entonces, yo no, no carne molida, no encontré. Yo quería hacer un pastelón para el nene, para llevarle al mediodía y con mucho queso. Yo le pongo mucho queso así, el pastelón. Yo le pongo, pongo así, amarillo. Pongo carne molida. Amarillo. Carne molida. Es de amarillo el pastelón. No, del yuca. El pastelón, a mí me gusta el de yuca. Pero no está bien, porque dije, pongo amarillo. Este amarillo, lo descubrí a América el nene este. Mi hijo no me tiene que preocupar, ¿sabes? Oye, te iba a preguntar. Que yo, mi nieto me está diciendo, ¿verdad? Agua, la vida, hay un live, un live. ¿Qué eso es? ¿Qué tú sabías cómo es? ¿Dónde yo puedo ver eso, mijo? Ajá. Eso en Instagram. Mañana a las 8 de la noche. Sí, Instagram, sí, Instagram. ¿Eso vas a ir por televisión? ¿Vas a ir por televisión? No, es que no, es por la red social Instagram. Dígale a su sobrino manganzón de 35 años que le diga cómo lo puede ver. Se lo ponga en el teléfono para que lo vea. Si no tiene problemas. Y le ponga un reminder también para que no se le pase. ¿Qué es un reminder? ¿Qué es que se había... Un recordatorio. Ok. Algo que suena. Como lo que suena para el coronavirus, para que todo el mundo se guarde. Exacto, exacto. Una alerta. Eso a esa hora, el nene juega los videojuegos así con un amigo. Se pone unos audífonos y juega con un amigo. Y está chato, está a las 3 de la mañana. Pero entonces, si yo quiero verlo y lo puedo ver, no lo pueden, lo puedo por televisión. ¿Qué canal, mijo? En el canal, le queda muy lejos ese canal. El canal del amor. Tú me respétame, ¿sabes? Respétame que yo puedo hacer tu mic. En su teléfono. Se vio tres pelitos de abajo. Lo puede ver en su teléfono. Lo puede ver en su teléfono. Gracias, Funky. Gracias. Lo puede ver en su teléfono. Si se lo estoy diciendo. Malcriado. Malcriado. La tiene conmigo hoy. Ha barriado el piso conmigo hoy. Malcriado conmigo no sabe, mijo. Malcriado conmigo no. Respeten, adiós. Me voy para la autopista. Mira. Le voy a decir, pues entonces yo mañana voy a ver eso. ¿A qué hora es, mijo? Ocho. Ocho de la noche, ocho. ¿Y qué van a hacer ahí? Hablar, conversar, vacilar. No, eso es tan nítido porque van a hablar de lo que han estado haciendo esas dos en el coronavirus. Yo estoy seguro que todo el mundo va a querer saber lo que han estado en el acuartelamiento. A mí esas señoras no me gustan. Porque ellas tienen pelos en la cara. Ya vienen unas cremitas. A mí me da pera, ¿verdad? Porque a mí no me gusta. Yo no soy clasista. O sea, yo, 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 yo. ¿A usted le vuelan los pelos? Hay pelos que uno le coge cariño. Yo me pongo, yo me pongo una crema, ¿te acuerdas? La crema es nít. La crema es nít. Nít. Pero eso no le va a las piernas. Por eso me lo pongo al bigote. Y se va igual. No haga eso. En la cara no se supone que usted use eso. Yo creo que ahora lo que pasa es que a esta edad, mijo, a esta tierna edad, y tú sabrás, Fonky, porque tú estás ahí al lado mío. A esta tierna edad, a uno le empiezan a salir pelos en, mira, yo tengo un pelo en la quija que tiene hasta rizos. Yo le llamo pelos inhóspitos. Yo. Espera, espérate. Un pelo en la quija que qué. Hasta rizos. Si yo lo dejo crecer, sale con rizos y todo. Y yo, a veces me tengo que pasar el bloco y todo el pelo. Y entonces me sale uno en la quija. Míralo. Pero ¿por qué no se lo arranca con una pinza? Porque solo él, mijo, yo se me salen las lágrimas y tengo que apretar la popola. Porque cuando tú te arrancas eso, apretas todo. Está conectado, está conectado. Sí, eso está conectado. Y entonces tengo otro. Me están saliendo los pezones. Mira. Me están saliendo pezones. Ay, Iren. Y yo. No, 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 no. Eso no puede ser. Yo le recomiendo que se los peine, no se los recone. No, porque los otros días me fui a bañar y dije, una araña peluña. Ay, Iren. Yo dije, no, porque uno tiene sus años, pero a uno le gusta verse bien. Entonces ahí me puse la crema nit. Esos son duros. Esos no se van. Esos se me quemó un poquito la piel. Esos son duros. Esos son duros porque son como las caras. Son como árboles, árboles. No, no, tú sabes que son porosos. Son duros, duros. Esos no quieren morir, sabes. Está diciendo que son porosos porque tienen raíces grandes. Esos no quieren morir. Y yo digo, pero si tú nunca tenías pelo ahí, ¿por qué a esta edad te viene a salir pelo ahí cuando uno menos pelo debe tener? Entonces en la cabeza se me están cayendo. Y ese sí que le recomiendo que no se lo arranque porque esos pelos así tienen unas raíces que son como las raíces del palo de mango así. Pero mire, mire, pero si usted tiene pelos ahí, ¿a quién le va a enseñar eso? Uno nunca sabe, mijo. Yo tengo unos amiguitos que ahora vamos al supermercado, pero en plaza. Uno tira el ojito porque usted se cree que uno no puede usar. Eso son de los que se sentaban en los banquitos, ¿verdad? A ver la gente pasar. Las nenas y yo caminamos y entonces pues nos sentamos al lado de ellos y tenemos una conversación muy amena. Tenían, tenían. No, por eso ahora nos encontramos al supermercado. No te digo que caminamos por las gondolas. No vayas al supermercado para eso. Pero caminamos por las gondolas. No hagas eso. Cuando pasamos por al lado de donde están los tomates. No hagas eso. Porque eso no tiene. Y a veces pasamos y como es temprano nos tiran los sprinkles. Los sprinkles esos nos tiran. Porque están temprano y están mojando toda la pierna. Pero nosotros vamos bien, muy protegidos. Todos tenemos nuestras mascarillas. Claro, pero no debería exponerse así. No nos entendemos. No, pero no me estoy exponiendo, mijo. Yo me pongo los guantes. Mire, que usted es de la población vulnerable. Eso es para los viejos. No, pero usted, usted ha visto su... Bueno, usted, bueno, te estoy viendo que ahí tú tienes unos guantes. O sea, tú estás a la ley de nada, ¿sabes? Tú estás, tú estás con un pie dentro del féretro. Sí, pero yo, esa cara que usted tiene, me parece que usted ya está en el féretro y nadie lo ha visto. Lo que pasa... Yo creo que ahí se murió y nadie se lo ha dicho. Hace como un mes. ¡Respetame, respetame! ¡Oyeme, no te voy a mirar esa cara de una vez con respetame! Dame el teléfono a tu mamá. Hay que hablar con la funeraria Marín. Yo creo que usted la embalsamaron. Dame el teléfono a tu mamá. Dame el teléfono a tu mamá. Dame el teléfono a tu mamá. No, 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 jeje, no. Yo sé que ella vive en Mayagüez. Yo sé que ella vive en Mayagüez. Porque yo ayer estaba buscando un TV Guía viejo y decía que tú viviste horas de Mayagüez. ¿Tu mamá vive en Mayagüez, mijo? ¿Tú mismo eres respetuoso? Sí, sí, me está por allá. Este ni me metí en mí. Me metí bien, me metí bien. Apágale el micrófono. ¿Es el secreje de este programa? Les voy a decir una cosa. A ustedes mucha gente la ve. Ustedes tienen que comportarse. Ustedes son ejemplos. Claro, claro que lo son. Pues por eso. ¿Y cómo le faltan dos respetos a una persona? No, no, yo. Pero ustedes... Tú no, tú no. Mira, Doñi. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer cuando se acabe toda esta pandemia? Si es que se acabó. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Yo quiero ir a la iglesia. Ay, sí, mi hijo. Está bueno. Yo quiero ir a la iglesia. Está bueno. Dale gracias a Dios. Usted es aleluya, ¿verdad? Usted va a la aleluya. Sí, porque a mí me gusta. A mí me gusta cuando cantamos y nos paramos y brincamos. A mí me gusta. Pero puede cantar con nosotros aquí una alabanza. ¿Por qué no? Búsquese la pandereta. Búsquela. Espérate, mi hijo. Búsquese la pandereta. Es algo bonito. Una alabanza es una alabanza al señor. Eso no es nada malo. Aquí está. Aquí está. Ay, qué bueno que... Porque yo tenía esta planificada. El señor está contigo. El señor está contigo. ¿Con quién? El señor está contigo. El señor está contigo. Usted grita. ¿Con quién? Una, dos, tres. El señor está contigo. ¿Con quién? Gracias, Che. Ay, era que iba, está bien. ¿Por qué me dolió? Dios mío. No puede pedirle mucho, doña. No puede pedirle mucho. Es que no tenemos el flow. El señor está contigo. ¿Con quién? ¿Con quién? El señor está contigo. ¿Con quién? ¿Con quién? El señor está contigo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, para mí. Yo creo que... Muy lindo. Muy lindo. Amén, amén. Amén. Muy linda al avance. Pero alguien por ahí como que no, no, no quiso copiar. Porque es un irrespetuoso. Claro que lo es. Porque es un irrespetuoso. Claro que lo es. Entonces, ahora se crea artista porque va a salir una cosa esa en Instagram que nadie lo ve. Nadie ve. Porque si no sale por guapa, nadie lo ve. Mire que eso lo ve mucha gente. Eso lo ve mucha gente. Si no sale por guapa, nadie lo ve. No diga eso, que eso lo ve mucha gente. Sí, es verdad. El Instagram lo ve mucha más gente que la televisión. Si no es turco, nadie lo ve. Bueno, es turco. Sí, porque eso tiene que ser... Tú tienes que ponerle a alguien como que nombre así como Mesaclan. Como el libre, el libre de Mesaclan. Y ahí la gente lo ve, pero Minka y Petraca, mijo. Ustedes no se cansan. Minka y Petraca. Son como nombres cafres, ¿sabes? La gente de Alcurnia no se va a meter a ver esto. Son de pueblo. ¿De qué pueblo, mijo? ¿De qué pueblo? Me gustaría saber su nombre. Le decimos siempre la doña y yo no sé su nombre. Doña Blanquita para ti, mijo. Ah, Blanquita. Viuda de Penedo. Wow. ¿Viuda de Penedo qué? Ah, qué bien. Viuda de Penedo. La sangre de Cristo tiene que poder, tiene que poder, tiene que poder. Ya sabemos que está bien. Doña, qué bueno que está bien. Cuídense, ¿qué? Le va a dar el milagro más que para no escucharla más. Dale. Antes de abrir esa boca apestosa. Antes de tener la rajeta enjabonada. Antes de agarrar llave, cartera y celular. Las reglas del juego muy claras deberán estar. Aquel que se ahorre el Uber y coja con contigo. Y tu amigo se pretenda llamar. Y se atreva a tocar el radio cuando esté en el circo. Por la ventana lo vas a tirar. ¡Vale! 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 ¡Vale!